Hola, estamos aquí en ISE, en Barcelona, en su edición de 2024 en el stand de Dajua Technology. Estamos presentando las últimas novedades para el mercado de ProAV. Nuestra principal apuesta es las pantallas de LED en su versión COB, pero también tenemos un amplio abanico de soluciones en SMD, tanto soluciones de fine pitch, indoor, outdoor, soluciones de renta, soluciones para estadios. Dentro de las soluciones de LED de COB estamos presentando el pixel pitch de 0.7, también tenemos pixel pitch de 0.9, 1.2 y 1.5. Aquí tenemos una solución de COB 1.2, un tótem de la mano de un partner de Benelux, que es, ya digo, una pantalla Full HD, doble cara, en pixel pitch 1.2 y 108 pulgadas. Ahí podemos comprobar la calidad de nuestra pantalla, donde conseguimos, con muchísima menos electricidad, el mismo brillo que con la pantalla de SMD, por lo tanto tenemos un producto muchísimo más ecológico, lo que es el contraste también es mucho mejor que con la pantalla SMD y también el ángulo de visión. Estamos presentando al mercado unas soluciones bundle, donde ofrecemos al cliente todo lo que necesita para instalar la pantalla, desde los cabinets, los pixel cards, lo que es la herramienta para el acceso frontal, la controladora y una ventaja que somos únicos en el mercado, 10% de SPARESPARES. Ningún fabricante está ofreciendo en el mercado un 10% de SPARESPARES. Es como dar de salida 5 años de garantía a nuestros clientes. Una confianza que pueden poner en la marca, no solamente por la calidad, sino por ese beneficio, por ese valor añadido que ofrecemos al mercado. También estamos presentando aquí en nuestro stand soluciones all in one de LED. En este caso estamos presentando una solución SMD 1.5 Full HD y es una solución única, ya que es un LED que se consigue plegar. Es una solución muy pensada para entornos de rental, para cadenas hoteleras, universidades, cuando necesiten montar y desmontar una pantalla y moverla de un espacio a otro de una manera sencilla. Es una solución única en el mercado porque en la barra inferior tenemos todo el tipo de conexionado, tenemos altavoces y tenemos una solución Android incorporada. Por lo tanto, estas pantallas son un plug and play. No necesitan tener un PC externo y una controladora, sino que conectamos la pantalla e inmediatamente ya podemos reproducir contenidos. Al tener también el Android tenemos Wi-Fi y Bluetooth. Podemos hasta cuatro dispositivos compartir contenidos simultáneamente en la pantalla. Es ideal también para entornos corporate donde en una sala de reuniones hasta, ya digo, cuatro dispositivos pueden estar compartiendo sus contenidos simultáneamente en la pantalla. Disponemos de unas soluciones muy competitivas y con una calidad inmensa en totems, tanto indoor como outdoor. Aquí en la feria estamos presentando dos soluciones indoor de 55 pulgadas, táctil y no táctil. Vienen con un sistema Android incorporado en este Android que no solo puede estas empresas de softmaker descargar su app y gestionar la pantalla, sino también disponen de un aplicativo de Dahua, de cartelería digital que permite gestionar de manera muy sencilla toda la cartelería digital de hasta 20 dispositivos. En este caso tenemos una pantalla de 48 pulgadas OLED. La pantalla también viene con un player, en este caso un player Android también, que nos permite con el software de cartelería digital de Dahua, el poder gestionar hasta 20 dispositivos a la vez con una plantilla, un layout bastante sencillo e intuitivo o también descargar aplicativos de terceras empresas, de softmakers que esté trabajando nuestros clientes. Tenemos una amplia gama de monitores de escritorio, en esta ocasión aquí en el stand estamos presentando un nuevo monitor con resolución 5k y panel OLED. Está especialmente pensado para entornos de diseño, retoque fotográfico, agencias de comunicación, de marketing, para entornos de gestión crítica en el color. Hoy en ISE estamos mostrando la nueva gama de monitores interactivos DeepHub especiales para entornos profesionales con sistema de videoconferencia incorporado. La gran ventaja es que tenemos equipos todo en uno, incluso equipos que van el monitor por un lado, la cámara por otro, con lo cual podríamos colocar la cámara donde queramos, para poder hacer una videoconferencia, una videoclase o una videocolaboración, porque esto al final vamos a tener un monitor totalmente táctil y además compatible con cualquier plataforma de videoconferencia del mercado. Como pueden comprobar, la gama de soluciones para Pro-V de Dahua es muy extensa, el porfolio es infinito, con soluciones de calidad que se ajustan a cada necesidad del cliente.